Hola, ¿no está aquí? Hola, hola. Cebolloni. Está, está guapo. Vamos a tomarnos la foto. ribaço. Gracias por ver el video 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 Gracias Para poder poner openings de anime Y poder cantarlo con gusto Eso es lo bueno de tener un amigo japonés Hola muchas gracias por haber visitado nuestro canal Y los que no se han suscrito los invitamos a que se suscriban Gracias por ver el video